El directivo de la Unión Sindical Obrera Uso, John Rodríguez, mediante un video que hoy circula por redes sociales, denuncia lo que considera como trochas habilitadas por Ecopetrol para el ingreso de personal foráneo, adelantar labores allí en la industria del petróleo. Queremos demostrarle a la comunidad en general, a la Procuraduría Departamental, a la Alcaldía Distrital, cómo Ecopetrol y la OTSI, el proyecto en su conjunto, ha organizado trochas para entrar al personal de empresas contratistas violando todos los protocolos de bioseguridad, poniendo en riesgo a la comunidad en general. Eso que hemos denunciado hasta la saciedad en las mesas de discusión durante tres y cuatro veces y que Ecopetrol, la Alcaldía, la Procuraduría nos pedían pruebas, aquí está una de las pruebas. Aquí comienza la carretera que va para una finca y a partir de ese portón que aún más adelante comienzan a abrir la trocha y organizar una trocha con palos de todas las formas para que las empresas contratistas pasen sus camionetas con el personal. Este es el primer punto que Ecopetrol, después de venir por la vía principal Yuma, en el ingreso de esta finca, adecúan este tramo, le quitan la cerca a este tramo para que las camionetas pasen por acá y vayan hacia el corregimiento del centro. Asegura el dirigente del abuso que Ecopetrol es responsable de estos hechos, aunque en el registro de video no se muestra evidencia del tránsito de personal ni de vehículos por el lugar al momento de la denuncia.